Bob, el constructor, te voy a clavar, una y otra vez, hasta que tiemblen los martillos. Te clavaré de frente, te clavaré de vuelta, en cuclillas, arrastrándote mientras duermes, mientras comes, mientras sangras. Y cada mañana con nuevos ríos te volveré a clavar a la pared contra el espejo, junto a las alzas, hasta entumecer tus ojos y tus piernas, las ventanas de tu casa. Y si te regalo rosas, será para clavarte a sus espinas, y aunque tomaré tus tiernos dedos y limpiaré la sangre entre mis labios, será sólo para volver a clavarte con los dientes, las manos, los brazos, la tráquea. Y no trates de huir de mí, porque te clavaré los ojos, de sal serás como el desierto, y te tomaré firme en un abrazo y te clavaré las uñas, desgranando la puta curva de tu espalda. Porque mientras vivas te iré clavando, hipotecarás tu futuro al santo madero de tu inocencia, tu inocencia clavada, hasta la muerte sin tercer día, porque clavaré tus fernos con pernos, con remaches y asadas. Y clavaré la roca en la roca, y cada vez que una mujer me sonrilla, la buscaré y la clavaré en tu nombre, una y otra vez en tu propio nombre, para que despiertes de la muerte, para que arranques los pelos de tu calma, y para que veas con tus órbitas vacías, podridas, agusanadas, como te sigo clavando, cuando te enojo, cuando te siento, cuando te busco, perdido, en otras camas. Postales, píramé. Esto está basado en... ¿se acuerdan? Ese joven que se puso frente a miles de tanques, un acto que no tenía ni un sentido, con su bolsito, y pasó la historia. Nadie sabe qué pasó con él. Me gustó mucho investigar el nombre, nadie sabe si está vivo, si está muerto. Estas son distintas escenas que nacen de la vida de este pequeño gran hombre. Juventud. Cuando lo vi en medio de la plaza, con los brazos en jarra, con su bolso de mano, con la sorpresa media apta, desafiando una fila de tanques ultra revolucionados, entonces caí en cuenta que su gesto no tenía ningún sentido. No pude dejar de imaginarlo aplastado, como un niño de papel, como galleta de jengibre, aquella tarde, bajo el sol de Beijing. Tian, amén. Tan, tan, tan grande, tanta, tanta gente, tanta cámara automática, tanto cielo bajo los pies. La plaza de Tiananmen se parece a Nueva York después de la sierra. Dignidad. Me gritó, en la mitad de la plaza, y eso que no había tanques, y no había cámaras, y los chinitos como si nada. Me las tuve que comer, una a una, cada palabra, como un rosario oriental. La odié tanto, tanto, como no comprende, que te pitas como las de esa, colegiala, revolucionaria. No se encuentran, cualquier día, en la plaza de Tiananmen. Todo puntaje es amoroso. Al revisar los videos de Wang Wei-li-lin, parado frente al tanque, aquella tarde en la plaza Tiananmen, pude percibir un momento sublime, un microsegundo revelador, en que Wang, tembloroso, vuelve levemente su cabeza y le sonríe. ¿A quién? Napalm Road, Bangkok, seis de la tarde. Camino a orillas del río. De pronto un silencio sordo, de moléculas desatadas, revienta del aire. Por la puerta principal de un colegio de señoritas aparece el ramillete más hermoso de culitos de mi vida. Arremolinados en sus polleritas azules, entubados y con turbios, producían un feroz rumor de avispas, de flores al borde de la germinación espontánea, arrebatados. Y me abalancé sobre ellas como un loco, y las arrojé a la sombra de un baobado. Aparecerlas, a poner la ciudad y el mundo a salvo, que se nos venía súbito el nuevo año chico. Como todos, con todos los artificios de la carne, tiñendo de rojo y gracia el horizonte de mis jóvenes vírgenes suicidas, en sus polleritas monotón, estallando en sonrisa, bajo el sol abrazador de la carne. En el fondo. Se cae apenas, a duras penas caemos. Arañando paredes golpeamos un suelo. Y siempre hay otro. Es como un viejo andamio. Da un poco de vértigo. Curiosidad también. Todo cruje. La luz busca la luz entre las tablas estilladas. Las estrellas, las más viejas, duermen a lo largo. Nos dijeron que habíamos muerto. Que se pudra. Balbucean un día antes. Yo creo que tienen un problema de actitud. Pero están ahí cuando las necesitas. ¿Se oyen voces? Sí. Hay gente en la penumbra. Gente buena que sonríe tras sus muecas. Ecos. Una que otra pisaba. Y muchos parpadeos. Y no hay miedo. Aprendí de ángeles. Cayeron hacia el cielo cuando quisieron batir las alas. La utilería es así. Engañosa. Los verdaderos ángeles son como mariposas. Que al contacto del sol queman sus alas. Y así como los barcos prenden sus velas. Se hunden en la tierra como rugas. Repartiendo abrazos. Son buenos. Y saben historias. En el medio de la noche puedes tomarte los muñones de su espalda. Y todavía sentir el calor de un batir de alas. Es humedad. Pero es distinto. Caen gotas. Miles de ellas. Caen como bombas de una guerra suspendida en el tiempo. Hasta las nubes. Se fueron a dormir la pena de los andales. Caen unas gotas gordas. Que al contacto de la piedra se convierten en monedas. No valen nada. Pero si atrapas una lágrima en tu mano. La puedes cambiar por una historia. No es verdad. La traición y la larga. No son amigos de la noche oscura. Como nos hizo creer el viejo pobre. Si no brilla el estrellante del hierro. No es más que un bastón. Una cruz. El cerco de una sonrisa. No. No hay muerte en el fondo. La muerte en el fondo. Es cosa de vivos. ¿Qué veo? Puedo ver apenas cuando asomas el brillo oscuro de tus ojos. Como dos pájaros dorados aleteando en un jardín de cemento. No te lo pediría. Pero si resbalas, hacemos una fiesta. Y no le contamos a nadie. ¿Te va a gustar? Hay cada cosa acá abajo. Desde un maestro de esgrima a una malabarista borracha. Se le incendió un ojo en un semáforo. Imagínate. Pero aquí nada les importa. Porque aquí no importa nada. Gracias. 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 Gracias.